Gracias. 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 Escrits. discus que esta discusionary powers que que discusionary powers que los trustee que hay que quise manera que los control que los que se primero que cuando los powers confidados que los instrumentos que los powers que los trustee confidados que si Gracias. 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 ¿Aberto entonces? En un caso así si a Gibraltarった aso Copy a elegance de visitar asociado para la el rechazo el 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 ... ... ... ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y 50 participante indica 149 ah 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 ¿Qué es lo que ha dicho? Abidusen, roll number one. So, yeah, roll number three, Abdul Ahad. Roll number three, Abdul Ahad. So, yeah, roll number four, Abdul Ghani. Roll number four, Abdul Ghani. So, yeah, roll number six, Abdul Qadir. Yes, sir, present. 52, sir, Furman Ali. Put a tennis cone below the guy. Marissa, okay, Jagay Gher, sir, Marjaga, we have a good job. Yeah, so, yeah, so, yeah, land put. Roll number 12, Ahmed Samejo. Yes, sir. Roll number 13, Aysan. Yasin. Yes, sir, sir. Yes, sir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Role número 15, Ajaz Khosso? ¿Sí? ¿Jagún Pia, sir? ¿Tiene que ir a dejar? ¿Ajaz Khosso, ¿Role número 15? ¿Yés, sir? ¿Role número 17, Aymán? ¿Yés, sir, ¿Jagún Pia? ¿Role número 18, Aymán? ¿Role número 18? ¿Yés, sir? ¿Role número 19? ¿Yés, sir? ¿Role número 21? ¿Role número 21? ¿Role número 21? ¿Role número 23? roll number 27 roll number 27 roll number 27 roll number 28